Este fin de semana se realizará el evento cultural denominado Noveno Festival Internacional de Danza en la Concha Acústica, Agustín Agualongo. El noveno festival en homenaje al Día Internacional de la Danza abre sus puertas nuevamente este año, es la novena versión y se trata de traer a escenario nuestros artistas regionales de nuestra ciudad y también de nuestro departamento tienen nuestros escenarios abiertos para ellos. Danzantes de toda Colombia serán presentes para el deleite cultural de la capital. Para el 30 de abril estamos en la Concha Acústica Agustín Agualongo a partir de la 1 de la tarde, queremos llenar esa Concha Acústica, va a haber danza toda la tarde, música, queremos realmente llenar ese espacio. El precio de boletería se podría denominar simbólico, tan solo 3 mil pesos por persona.